En un rincón de nada Escondido llevo un tiempo Callándolo pero no puedo Lo tengo a cachos Con tres zurcidos y mil recuerdos Seis tiritas, siete agujeros Ocho motivos mal paridos Que todo es paz hasta que llegan tiros Y hay dinero de por medio Y solo sé lo que no he sido Acá en frente del espejo y miro En lo que me he convertido Lo doy todo por lo mío Uno haría lo mismo Tan parecidos pero tan distintos Los corazones, los latidos No eran tus tierras quienes hoyan mis ladridos No eran sus dueños quienes me dieron auxilio El odio te mata o te hace más fuerte Y me ves y aún preguntas ¿Qué ha hecho conmigo? Lo poco que tacho Pa' lo mucho que escribo Lo poco que hablo Pa' lo mucho que digo Gente perdida con 25 Yo me tuve que encontrar Por cojones hace tiempo ¿Dónde está aquello que nos prometimos? Eh, ¿cuál es tu sitio? ¿Cuál es el mío? Hacer manetas y pirar como el pájaro del nido Ya nos veremos cuando te hayas ido Le di la vuelta a los relojes Ya no sé ni en qué hora vivo Y sale el cuco a sacar pecho Pero está muy viejo No puedes desear lo que nunca has tenido Ni sabrás lo que tienes hasta que lo hayas perdido Beso la foto en la cartera y sigo Tengo otras mil cosas pendientes pero no contigo Habla con las petroleras pa' sacarme lo que llevo adentro Aparentemente negro pero luego lo cuento Rezo por el futuro de la familia que tengo Gracias a Dios sueno O mil hooligans en un cuerpo a cuerpo Ni todo un estadio consiguió darme su aliento Vivo de impulsos, muero de arrepentimientos A ver si llega el día en que aprendo a guardar silencio Párpados mojados y en mi interior un desierto Pisando hormigas pa' poder sentirme un quien El día que no tenga ilusión reviéntame la siente Duro como perla partir para no volver Por marcarle el cuello como si fuera nacer Y a darle menores Vimos demasiado cerca el réfor Manchando con sangre de mi mano en el puto espejo Por haberme confundido y acabar siendo un reflejo de mí mismo Nunca vuelvas y una vez te has ido Por querer ganancias colegas perdimos Por darle importancia a lo que no debimos El puto crupier tira del hilo y hace abrigos pa'l mendigo En un rincón del alma me cobijo cuando escribo En un rincón del alma En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me rogó tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano ha perdido. Gracias por ver el video.